Bueno, que Dios les bendiga. Hoy tenemos otra historia de la Biblia. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Espero que sí. Bueno, quiero que estén ahí muy listos, muy preparados, ya desayunaditos, ya pues sentaditos ahí listos para escuchar otra historia de la Biblia. Bueno, pero antes que nada vamos a orar. Yo soy la maestra Rosy y vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora, en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros orquíes. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te rogamos que nos bendigas, Padre, y que nos ayudes, Padre, a escuchar tu palabra y no sólo a escucharla, Señor, sino también a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra historia de hoy se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Y bueno, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Bueno, vamos a hablar acerca de David. ¿Sí? ¿Quién recuerda quién es David? Sí, él fue el rey David. Bueno, David cuando era pequeño, él también era un niño muy obediente. Él era pastor de ovejas. Él le gustaba cuidar a sus ovejitas. Él les gustaba llevarlas al campo. Y pues ahí cuando los estaba cuidando, él estaba tal vez tocando su arpa. También es un instrumento con cuerdas. Y a él le gustaba pues tocarla. Pero él siempre estaba también al pendiente de sus ovejitas. Porque si llegaba un león o un oso, él no permitía que se las llevara o que se las comiera. Porque él, pues Dios le daba fuerzas para atacar a esos animales y luchar con ellos. Y no permitir que sus ovejitas pues fueran lastimadas. Y yo me imagino que sus ovejitas pues estaban contentas, ¿verdad? Porque tenían quien las cuidaba. Y bueno, en cierta ocasión, ¿se acuerdan del profeta Samuel? Bueno, Samuel fue a ungir a uno de ellos, ¿verdad? Y adivinen a quién ungió para rey. Pues a David. Primero pasó su hermano el mayor y le dijo Dios que ese no era. Después pasó otro de sus hermanos y también Dios le dijo que ese no era. Porque Dios le dijo, Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? Porque Jehová mira el corazón. Así que, aún de pequeños, ustedes no se sientan pues menospreciados y digan, no pues yo no estoy preparado para escuchar o para hacer las cosas que Dios me dice, no. Aún de pequeños están muy preparados para hacer las cosas que Dios les mande, ¿verdad? Si ustedes quieren tocar un instrumento, si ustedes quieren cantarle, no sé, lo que ustedes quieran hacer de pequeños, están preparados porque Dios los escoge aún de pequeños. Así como a David, Dios lo escogió desde pequeño para ser rey, ¿sí? Y bueno, entonces pues Dios lo escogió y el profeta Samuel lo ungió. Pero en cierta ocasión, ¿saben qué pasó? Pues los filisteos, ¿verdad? Los filisteos atacaban al pueblo de Dios y tenían un hombre grande, 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 un gigante, ¿verdad? Ustedes han visto o conocen a alguien muy grande, muy grande. Sí, así como sus papás de grandes, ¿verdad? Así altos, ¿verdad? Muy grandes. Pues este retó al pueblo de Dios y le dijo, el que me gane, pues les vamos a servir. Pero él lo retaba porque sabía que ninguno del pueblo de Israel quería pelear con un hombre grande, grande, ¿verdad? Con su armadura grande y su espada. Y pues todos le tenían miedo. Y pues, ¿qué creen? David dijo, yo sí, yo voy a luchar contra el gigante. Y pues todos se quedaron sorprendidos porque él estaba, pues, pequeño. Y aún la armadura, pues, no le quedaba. Pero, ¿saben qué? David confiaba en Dios y él sabía que Dios lo iba a acompañar. ¿Y saben con qué derrotó al gigante? Solo con su onda y una piedrita, ¿verdad? Con eso, él retó al gigante. ¿Y saben qué pasó? Pues lo derrotó, ¿verdad? Cuando él aventó su onda y la dejó ir sobre el gigante, pues, el gigante cayó y David corrió y con su espada, ¿verdad? Sobre el gigante y lo derrotó. Bueno, esto nos enseña que para un aún de pequeños no hay límites, ¿verdad? Nosotros podemos hacer cosas grandes, podemos hacer cosas maravillosas, claro que siempre confiando en Dios, siempre confiando en su palabra y siempre, ¿qué? Teniendo fe, siempre teniendo fe que Dios está con nosotros aún de pequeños. Y bueno, nos vamos a aprender el texto que dice así. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel 16, 6. Otra vez. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel 16, 6. Bueno, nos lo vamos a aprender y lo vamos a escribir también. Me imagino que han de llevar muchos textos escritos, ¿verdad? Y bueno, me gustaría ver o que nos mandaran algunas fotos de los textos que ustedes han escrito. Y bueno, vamos a orar para terminar. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque sabemos que tú, Señor, eres grande, Señor, eres poderoso. Y tú nos das las fuerzas para luchar contra cualquier gigante, Señor, de problemas, de cualquier situación, Padre. Bendícenos, bendice a cada niño, Señor, protégelo. Y Señor, bendícelo en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuídense mucho y que Dios les bendiga en esta semana. Hasta luego y que Dios les bendiga.